Hola David, buenas noches, saludos a todos los compañeros que están aquí compartiendo esta hora. Pues fíjate que fue un partido desastroso. Yo creo que de los partidos clasificatorios para el Mundial es de los peores que he visto en muchísimos años. Y no se digan del equipo mexicano, sino también del de Costa Rica. No recuerdo un Costa Rica tan bajo, tan bajo y con tan poca claridad en crear ocasiones claras de gol. No había hecho absolutamente ninguno en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, faltando escasos minutos para terminar, fue el único disparo de peligro, fue a la horquilla. En el cual México se salvó del empate, que ahí hubiera sido un tanto injusto. Pero bueno, una ocasión, en 90 minutos, llegar a Costa Rica siendo local, me parece lamentable. Porque el trabajo que está haciendo Suárez con esta selección, pues realmente no se está notando en absoluto. O más bien van en retroceso. Y eso es con la imagen que dio Costa Rica. ¿En qué Mundial fue cuando consiguió el quinto partido? ¿En el 2014? ¿En el 2014? Brasil. ¿Alguna del grupo de la muerte? Del 2000. Desde el 2014 para acá, han estado de reserva, pero tremendo. Van para atrás de una manera escandalosa. Así que hay que valorar que México ganó tres puntos. Pero futbolísticamente hablando, no vi ocasiones claras de gol creadas por jugadas. Las únicas jugadas que hubo de peligro fue, una, el penalti, que fue por una habilidad de guardado o dentro del área. Y fue una falta. Y luego la de Funes Mori, que efectivamente si lo trajeron a la selección es para hacer goles y hacer jugar a sus compañeros y ser una pieza clave. Y no lo está haciendo. Así que esa presión que estaban comentando ustedes, está cada vez más encima, no nada más de él, sino de Gerardo Martino. Porque Gerardo Martino fue el que lo trajo. Y que está supuestamente mejor que otros jugadores mexicanos. Henry Martín está muy, pero muy por encima de él. O sea que espero que ya tomen la decisión de meterlo de inicio. Porque si no, vamos a estar sufriendo en otros partidos que afortunadamente Costa Rica, no en la Costa Rica, de esa dificultad, de esos problemas. Bueno, lamentablemente hubo una lesión. Y siempre que se juega contra estos equipos, tristemente siempre recibimos entradas fuertes y entradas por detrás. Y esa entrada no es limpia, no es agradable. Le cae con todo el peso del cuerpo, en la rodilla, en el tobillo. Y no podemos, no podemos seguir aguantando. Que cada partido que se juega por Centroamérica o el Caribe haya lesionados de futbolistas mexicanos. Y no puede ser. Tiene que ser más drástico. Y encima si no hay VAR, David, debería, aquel país que no tenga VAR, o que no sepa estar en el VAR, no debe de competir. Porque primero está la integridad física de los jugadores y después el espectáculo. Me parece también una contradicción que el torneo clasificatorio para el Mundial se juegue sin VAR y el Mundial se juegue con VAR. Pero bueno, es un asunto típico de CONCACAF. Bueno, vámonos con Felipe Ramonrizo. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, Felipe. Felipe, el árbitro estadounidense de origen marroquí, Ismael Elfat, o Ismael Elfat, quizá fue lo menos malo del partido. Es decir, estuvo mejor que Costa Rica y México y que el juego en general. Hola, David. Un gusto saludarte y saludar a todos mis compañeros, que hoy sí somos bastantes. Entonces, mira, yo creo que lo rescatable del árbitro es que el partido no se le salió de control. Con algunas tarjetas amarillas que mostró, me parece que le bajó la intensidad de las tarjetas, aunque estoy de acuerdo con Hugo, de la acción que sobrevega, que en mi opinión ameritaba más. Esta última no, ¿eh? Esta última no. Para usted. Para mí. Digo, para mí sí es penal. Yo te apuesto, te digo una cosa. El balón ni se mueve. Si hay bar, lo sanciona. ¿No tiene la mano pegada al cuerpo? ¿No es un movimiento antinatural? No. ¿Tiene la caída normal? La tiene ahí. No la tiene pegada al cuerpo, como comentas. Yo sí lo veo penal, la verdad. Yo creo que sí hay... Cuando la estabas viendo, analizaste. De lejos sí veo. De lejos sí veo. Ahora, Felipe. Felipe, ahora como decía... Yo no veo la realmente... Como bien decía Hugo, si hubiera... Claro, no existe. Con el VAR, el árbitro podía haber marcado esos penaltis. Y podía también haber expulsado al jugador costalicense por la jugada que le hace Alexis Vega. Sí, pero te voy a decir una cosa, David. También este tipo de jugadas que no sancionan, no refleja el escaso nivel que hay en CONCACAF. Porque son jugadas muy obvias. O sea, ve cómo le jalan la playera a este Edson Alvarez. O sea, es un descaro. ¿Sí? Pero eso ya sabía el defensor, ya sabía que si lo hacía, no le iban a matar. Yo no sé si... Porque como no hay VAR, se no pasa absolutamente nada. Pero tú crees que el árbitro... Regresaste a los tiempos antes y dice... Jare, Jare, ¿tú crees que esa jugada no es visible para el árbitro? Pero de esas, ¿cuántas salían antes del VAR? Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y que no se sancionaban. Eso no quiere decir que hoy no pueda sancionar este penal. Porque era muy claro. ¿No hay otra solución de México también, Felipe? ¿O una sobre Funes Mori que también parece penal? Fíjate que no me parece penal, Jorge. Ese sí no lo veo penal. A mí me parece más que Funes Mori se hace para atrás y en cuanto vea a su adversario. Se hace para atrás y se le tira encima. No lo veo penal. Sí veo penal el jalón. Sí veo penal a mano. Y veo roja la acción sobre Vega. O sea, un arbitraje en el nivel que tenemos en CONCACAF. Es tercer penal que no se le sanciona a México en dos partidos. Y así vamos a seguir viendo. O sea, esto no va a cambiar. O sea, esperemos... ¿Y quién es el árbitro para el partido contra Panamá? Todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Me parece que es uno de Centroamérica. Un guatemalteco es para el partido de México contra Panamá. Pero que pega es lo mismo. Perdóname, Jaret. Es lo mismo. La verdad no hay cambios. No hay cambios. Vamos a seguir viendo este tipo de arbitrajes. Un nivel parejo, ¿no?